La actriz Dana Ponce compartió en sus redes sociales que presuntamente el productor Coco Levy, hijo de Talina Fernández, había abusado sexualmente de ella. Ahora esta denuncia pasó del ámbito público a lo legal. Ella escribió en sus redes sociales lo siguiente y dice Denuncia contra Coco Levy levantada. No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todos y en especial a los medios por darme voz. Gracias a el MP de Álvaro Obregón, que me dieron todo el apoyo y eficacia para proceder. Lo que quiero es cárcel para Coco Levy. Y después Dana compartió que ya la contactaron más presuntas víctimas del productor. Vamos a ver. Sé que subí hace unas cuantas horas la imagen de la denuncia que ya está contra mi abusador Coco Levy. Voy saliendo apenas del búnker, que es el Ministerio Público. Estoy cansadísima, estoy agotada de repetir una y otra vez la historia. Quiero compartir con ustedes en una publicación todos los mensajes de personas. Voy a mantener la identidad anónimamente porque no quiero involucrarlas. No estoy pidiendo tampoco que pasen por el proceso tan cansado por el que yo estuve pasando el día de hoy. Pero sí quiero que tengan en cuenta que hay más mujeres que han pasado por lo mismo y que aparte ya se comunicaron conmigo. Gracias, estoy con ustedes y espero que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, en tanto Coco Levy también, él rompe el silencio y se defendió. Vamos a escuchar lo que dice. Soy Coco Levy, y como saben quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas. Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente, mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortalecen cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza. Les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento. Al público, le comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia. Les pido comprensión a quienes han sido víctimas de algún abuso. Confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas. Las víctimas verdaderas que se atreven a denunciar la violencia en su contra. Confío en que pronto se cierre este capítulo, porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la falta. Pero tras estas declaraciones de Coco Levi, esta Dana Ponce no se quedó callada. Y vean en sus redes sociales, repostea este video y le pone muy claramente sinvergüenza. Aquí creo que Dana está cumpliendo con lo que ayer nosotros tanto decíamos que no se quedara en una denuncia pública, sino que fuera de manera legal también. Creo que ella ya hizo su parte, a las autoridades les corresponde hacer la suya. Y Dana ha dicho que más mujeres están contactándola para darle testimonio. Me parece correcto el hecho de que no las mencione si es que ellas no quieren ser mencionadas. Sin embargo, también creo que esos elementos se los puede guardar también para un juicio y que formen parte de una carpeta de investigaciones sin darlo a conocer de manera pública. Sí, me parece correcto lo que está haciendo Dana, dándole credibilidad y validez a su palabra. Y por su parte, Coco Levi, pues, ¿qué dice? Él va también a actuar legalmente. Yo hablé con Coco, me saqué con él y le dije, yo creo que tienes que defender, tienes que, los abogados no me dejan hablar. El día de ayer yo le decía a Dana Ponce que lo hiciera de forma legal, te felicito porque así tienen que ser las cosas. Aquí no estamos, aquí creemos a las víctimas y creemos también en la presunción de inocencia y en la justicia de este país. No podemos quemar en leña verde a Levi y tampoco podemos no creerte a ti. Por supuesto que te creemos y también creemos en la presunción de inocencia y que los jueces en este juicio vayan a determinar que se sepa la verdad.